Es, es, es equivocación mía, es la para ver si estaban atentos de lo que estoy hablando. No, aquí está. Es que tenía que, eso está escrito acá, tengo que ser eso quieto, si ustedes se ríen. Porque, aunque ustedes no lo crean, ahora, ¿es cuándo? En este momento, en Radio Converud, comenzamos a organizar la revista matinal Sabatina. Como cada sábado, de 9 a 13 horas, estoy con Rosita María Tolosa, Adolfo Néstor González, Juan Saliba, ¿cómo está usted? Conferencias de Curicó, su cultura y su gente. Ya estamos listos. Comienza Ahora es Cuando. Todos los días sábados, de 9 a 13 horas, conducido por Adolfo González y Rosita Tolosa. Fuerte el aplauso para ellos. Yo no sabía. Yo no sabía, no me importa. Fue muy remedio, ¿sí? Ay, yo decía, Amor, ¿cómo sabe si Rosita no lo sabe ahí? Amor, ¿cómo sabe si Rosita no lo sabe ahí? Amor, ¿cómo sabe si Rosita no lo sabe ahí? Amor, ¿qué hubo? Río Antonio. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está el ánimo para de ahí ver el recitado de Mario Guerrero? ¿Estamos con el ánimo? Hoy día, ¿todos son solteros y solteras? Sí, que levanten la mano para ver los anillos. Y nos vamos a esta parte que yo he lavado adelante, donde nosotros usamos pantalones amasados, camisas amasadas, diferentes colores. Ah, íbamos a la discoteca, íbamos a la actividad, ¿está? ¿De aquí está? ¿No es cierto? ¿De aquí estaba Marlon Guerrero? ¿Esa se llamaba...? No me acuerdo, soy yo. Lo único que sé es que había que cruzar un puente que había... Muchos cruzaron el puente que había, una colgante que se llamaba el bosque. Acu de Maitén. Acu de Maitén. Y bailábamos todos... Éramos como raros para bailar, con una guitarra. Otros tocábamos piano, batería. Andábamos con abrigo, íbamos a la ropa americana a comprar abrigo, así. Ah, y en verano, con el permiso de la dama presente. Cajaba calor, pero con abrigo. Ah, y éramos cerati. Ah, cuando nos poníamos, andábamos, doblamos los pantalones y éramos los prisioneros. ¿Sí? Y cantábamos estas canciones de los años ochenta que decían al menos así. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! ¡Ella murió! ¡Ahora! ¡Ella murió! ¡El calor de las! ¡Y yo desperté queriendo soñarlas! ¡Y el culo! ¡Ella murió! 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 Saturada de aburrimiento, los indígenas van, tuvieron la tensión De romper el estancamiento y la gama de la comercialización Tuvieron su buena intención Ya tiene la fuerza, la voz de los ochenta Ya tiene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta Y eso fue la época de los años ochenta Y nos vamos nuevamente a nuestra pantalla gigante Para ver todo lo que tenemos todos los días Y de todos los estadios además de nuestro país Transmitiendo los partidos del mejor equipo de Chile Que es Cuenicó unido por M.S.U. ¡Pura pasión! En Cóndel, la radio de Cuenicó Los jugadores salen a la cancha De no de salida necesitamos escuchar El clásico de las veinte M.S.U. Pura pasión De veinte a veintiuna horas por Radio Pondel Toda la pasión, las novedades y las voces de quienes hacen vibrar en el campo de juego En Radio Pondel 92.7 FM Presentamos M.S.U. Pura pasión Y fuerte aplauso para los amigos de M.S.U. Rodrigo Mundaca Miguel Ángel Plana Y Nelson Rojas Y el lunes a bienes de veinte a veintiuna horas Los informa de todo lo que pasa En el mundo deportivo De Cuenicó unido Me salió un...